¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy es el día. Este es el día en el que vamos a encontrar a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en la colección de Adrenaline Qatar 2022. Si han estado al tanto de los videos, tanto en TikTok como aquí, han visto que ya me salió Cristiano Ronaldo Leyenda y ya me salió Messi, creo que es Gold Machine o Ídolo, no me acuerdo, pero ya me salieron esos. No me ha salido Messi Leyenda, no me ha salido Cristiano Ronaldo la carta normal y no me ha salido la carta normal de Lionel Messi. Ah, y tampoco la Gold Machine de Cristiano Ronaldo. Así que estamos en busca de esos. El día de hoy vamos a abrir 20 sobres, 20 sobres de esta colección. Creo que no hemos abierto tantos aquí en el canal. Y pues bueno, 20 sobrecitos, vamos a ello. No sin antes recordarles que por favor que dejen su like, que se suscriban si quieren más videos como este, que ya viene el álbum del Mundial. Yo sé, ya salió en muchos lugares, pero en México todavía no sale. Así que nos esperaremos creo que una semanita más. Así que vamos a buscar a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Acompáñenme. Pues bueno, aquí tenemos los 20 sobres de esta colección, que donde vamos a tratar de encontrar la base card de Lionel Messi, la base card de Cristiano, que aún no nos salen. También vamos a encontrar la carta leyenda de Lionel Messi y el Gold Machine de Cristiano Ronaldo. Pues bueno, comencemos. Primer sobre. Vamos a ver qué nos toca en este primer sobre, por favor. Se imaginan que me toque en este sobre ya de que todo en uno mismo. Estaría espectacular. Pues bueno, comenzamos aquí con el primer sobre de esta colección, que en lo personal me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el codiguito para todos ustedes. Se los regalo con todo mi corazón. El codiguito del álbum digital. Y comenzamos con Luisito Suárez, uruguayo, Gold Machine. Aquí lo tenemos grabado en el lucho, su último mundial también. Lástima que pues va a ser el último. Así que hay que disfrutarlo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Al Jai 2, por aquí de Qatar. Tenemos al portero de Canadá, aquí a Borja. Y terminamos con un jugador de Emiratos Árabes Unidos, el Abbas, le dicen a este men. Pues bueno, vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente sobre. Nos tocó bueno Luisito Suárez. Me gustó, me gustó. Ah, se me olvidó comentarles. Bueno, probablemente ya lo han de haber visto. Tengo aquí la de París, en honor a Lionel Messi, para ver si me sale con eso. Para ver si me sale poniéndome este jersey. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos codiguito para la raza. Y comenzamos el sobre con Frenkie de Jong, de Holanda. Nada mal que bonita carta, no la tenía. Tenemos aquí a Edinson Cavani, de Uruguay Fans Favorite. Seguimos con Cristian Cueva, de Perú. Que lamentablemente mis amigos peruanos no van a ir al Mundial. Pero como quiera salen en esta colección, porque fueron al repechaje. También tenemos por aquí a Luis Advíncula, también de Perú. Ok, vamos con el siguiente sobre. Son 20 sobres, digo. No creo que, o sea, la posibilidad de que no me toque, pues es alta. Porque pues es solo un jugador que estamos, solo dos jugadores que estamos buscando. Pero, arriba la esperanza, abuelita. Arriba la esperanza. La esperanza es lo último que mueve. Aquí tenemos el codiguito para la raza. Aquí tenemos Fans Favorite, jugador Katari. Otro jugador Katari. Tenemos otra vez aquí, Lord Navas. Este, dije otra vez porque me acabo de salir en el TikTok que acabo de grabar. Si no, si no lo han visto los invito a que vayan. Es de hecho un TikTok promocionando este video. Así que, otra vez, Keylor Navas. Si, si vieron el TikTok y están aquí viendo el video, pónganme en los comentarios y pues ahí les voy a reaccionar. Uy, uy. Vi Portugal y pensé que iba a ser el bicho, eh. Pero tenemos a Danilo Pereira. Danilo Pereira, estuvo bien, estuvo bien. Vamos a ver. Derecho. Siguiente sobre. Siguiente sobre. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Por favor, por favor, por favor. Queremos a Cristiano. Queremos a Messi. Hasta te puse aquí un altar, Cristiano y Messi. Por favor. Por favor, solo te pido que aparezcan. Codiguito aquí para la raza. Lo volteamos. Y tenemos a Elbedi de Suiza. Tenemos por aquí a Bidmer de Suiza. Tenemos por aquí a Jesús Gallardo de México. Arriba México. Y terminamos aquí este sobre con Matthew Ryan de Australia. Hasta ahorita no nos ha salido nadie de Argentina. Nos ha salido creo que solo uno de Portugal. Y ya me estoy empezando a preocupar. Obviamente, obviamente, si no nos sale vamos a tener que hacer una segunda parte de este video. Pero nos tiene que salir. Nos tiene que salir. Aquí tienen el codiguito para que lo canjen. Absolutamente todos los códigos se los voy a estar regalando. Tenemos aquí a Wignaldum de Holanda. Tenemos aquí un jugador iraní. Tenemos aquí a Eustaquio de Canadá. Nada mal. Bueno, yo pienso que van a ser muy buenos jugadores. Y tenemos a Afif de Qatar. Yo pensé que iba a ser... Es que miren, aquí tenemos que es delantero. Y es una especial. Así que... Uf, uf. Me la creí. Me la creí. Vamos aquí con este lado izquierdo. Vamos a ver si nos toca por acá el buen Lionel Messi. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Diosito, ayúdame en esta. Ayúdame en esta. Ok, tenemos defensa. Por aquí no veo nada. Codiguito para la raza. Aquí para que lo canjen. Muy bien. Tenemos a Kouki de Qatar. Tenemos por aquí al jugador Yarmolenko de Ucrania. Tenemos aquí a Serginio de Estados Unidos. Tenemos... Y otro jugador de Qatar, Salman. No, 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 no se ve. No se ve que nos toque Cristiano ni Messi. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. No se preocupen. Si no lo encontramos, habrá segunda parte de este video. Así que... Uy, ahí se estaba atorando un poco. Tiramos a la basura esto. Codiguito para la raza. Uy, Thomas Müller Leyenda. Ya nos había salido en el capítulo... No, en el Food Draft. En el Food Draft nos había salido o fue en un en vivo. No me acuerdo, no me acuerdo, pero ya lo tengo. Thomas Müller Leyenda. Tenemos aquí el escudo de Alemania. Oye, dos alemanes seguidos. Tenemos aquí a Anthony Contreras de Costa Rica. Y terminamos con el defensa estadounidense de André Yedlin de Estados Unidos. Pues bueno, ya nos han tocado dos leyendas. Aquí a Thomas Müller. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente que no se asoma Cristiano y no se asoma Lionel Andrés Messi. Ok, siguiente. Siguiente. Codiguito para la raza. Aquí lo tienen. Y seguimos con Yoshida. Tenemos aquí a Torreira de Uruguay. Tenemos a Vinicius Junior. Vean nada más. Viní, viní. Al gran Vinicius Junior que creo que no lo tenía. Nada mal, eh. Nada mal de Brasil. Y terminamos con Wolakot de Ghana. Pues bueno, nos están saliendo muy buenos jugadores, eh. Hasta eso. Nos están saliendo muy buenos jugadores. Siguiente sobre. Siguiente sobre que aquí abrimos, o sea, veinte sobres. Veinte sobres. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Siguiente sobre. Por favor, por favor, Cristiano. Por favor, Cristiano. Codiguito para la raza. Codiguito para la raza. Vamos a ver quién tenemos. ¿Qué? Ok, tenemos a Alison Becker, top keeper dorado. Vean nada más. No lo tenía, eh. Alison Becker por aquí, de Brasil. Nada mal. Tenemos por aquí a Hassan de Qatar. Tenemos a HH Héctor Herrera de México. Aquí nada mal. Tenemos a Denayer de Bélgica. Y con este terminamos este sobre. Vamos con el siguiente sobre. Siguiente sobre. Yo ya perdí la cuenta. Ya no sé ni qué número de sobre es este. Pero, por favor, solo lo único que te pido, Diosito. Que me salga Cristiano. Que me salga Messi. Es lo único que te pido. Codiguito para la raza. Aquí está bien. Y vamos a ver qué nos toca por acá. ¡Hurricane! De Hurricane. Nada mal, eh. Nada mal, Hurricane. Tenemos por aquí a Jonathan David de Canadá. Seguimos por acá a DeAndre Yedlin. Ya nos había salido. Y terminamos otra vez con Danilo Pereira de Portugal. O sea, si no nos salen de Portugal y me sale Danilo Pereira, Diosito santo. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? No me lo creo. No te lo cree nadie. Vamos con el siguiente. Que ya me estoy enojando. Vamos con el siguiente. Que ya me estoy empezando a enojar. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Codiguito para la raza. Aquí lo tienen. Y lo volteamos. Y tenemos a Dijan Lobren de Croacia. Tenemos a Sergio Busquets de Españita. Tenemos por aquí un jugador de Ucrania. Y tenemos otro mexicano. Edson Álvarez. Jugador actual del Ajax de Amsterdam. Nada mal, ¿eh? Nada pero que nada mal. Pues nos están tocando buenos jugadores. Buenos jugadores. Jugadores mexicanos. Este. Pero bueno. Este video no se trata de jugadores buenos. Se trata de Cristiano Ronaldo y Messi. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Codiguito para la raza. Ahí lo tienen. Ok. Tenemos atacante. Ojo con esto. Lo voy a poner hasta el último. Es atacante y es rara, ¿eh? Atacante y es rara. Lo voy a poner atrás. Tenemos aquí el escudo mexicano. Tenemos aquí a Kanji de Suiza. Tenemos aquí a The Clan Rise. Y terminamos con... ¡Cristiano Ronaldo Leyenda! ¡Cristiano Ronaldo Leyenda! ¡Sabía! ¡Sabía! No sé por qué. No sé por qué lo presentí. Que este iba a ser. Nos sale Cristiano Ronaldo Leyenda. Ya nada más falta Messi. Bueno, este Cristiano ya lo tenía. Es repetido. Pero bueno. Nos salió Cristiano. que es lo importante. ¡Cristiano Ronaldo Leyenda! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Déjenme... ¿Dónde está aquí para... para ponerle... para que se... para que se pare. Aquí en un ladito. Para que... para que se vea. Aquí vamos a ponerle para que... se vea al buen Cristiano Ronaldo. Que ya no salió. Nada más lo ponemos por aquí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya nada más falta Messi. Y nos falta la carta base de Cristiano. Que se supone que es más fácil de salir. Y la carta base de Lionel Messi. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Siguiente sobre. Siguiente sobre. Aquí lo tenemos. Ok. Este es defensa. Codidito para la raza. Este es defensa. Tenemos aquí a Damsgaard de Dinamarca. Tenemos aquí el escudo de Polonia. Tenemos por aquí a John Stones de Inglaterra. Y terminamos este sobre con Pau Torres de Españita. De Españita. Siguiente sobre. Que todavía faltan sobres. Yo digo que faltan unos siete. Siete sobres a mi parecer. Ya no sé cuántos llevamos. No sé cuántos llevamos. Pero yo solo sé que quiero a Messi. Por favor. No me ha salido Messi. Te lo pido por favor señor. Te lo pido por favor señor. Aquí. Codiguito para la raza. Me gusta como digo. Codiguito para la raza. Te lo. Tomás Müller leyenda. Otra vez. Otra vez. Tomás Müller leyenda. Sale cada rato. Qué onda. No me lo puedo creer. Tenemos aquí a Saiz de Marruecos. El portero de Arabia Saudita. Y otro jugador de México. Jesús Gallardo. Digo. No que sea. No es que sea muy buen jugador. Pero. Pues. Jugador de México. Ok. Siguiente sobre. Y para este sobre. Quiero que por favor. Le den like. Para que me dé. Para que Diosito. Me dé las fuerzas. Y que nos toque. Lionel Messi. Por favor. Los espero. Tres segundos. Tres segundos para que le den like. Tres. Dos. Uno. ¿Le diste like? Seguro. Seguro que le diste. Bueno. Vamos con este sobre. Vamos con este sobre. Que lo presiento. Lo presiento. Si le diste like. Nos va a salir algo. Si no le diste. No nos va a salir ni más. Así que por favor. Dale like. Dale like. En eso. Que le estoy. Volteando. Ok. Codiguito aquí. Para la raza. Vamos a ver que tenemos por aquí. Tenemos a. Jan Bertogen. De Bélgica. Tenemos aquí. Un jugador de Japón. Un jugador. Katari. Y. Doomfries. De Holanda. No le diste like. ¿Verdad? No le diste. Impresionante. Confienti. Confienti. Vamos con el siguiente sobre. Vamos con el siguiente sobre. Que no nos ha tocado Lionel Messi. No nos ha tocado Lionel Messi. Si no me sale. Juro que voy a abrir otros 20. En la. En el siguiente video. En el siguiente video. Codiguito aquí. Para ustedes. Vamos a ver que tenemos por aquí. Tenemos. Atacante. Atacante. Otra vez. Lo ponemos para atrás. Lo ponemos para atrás. ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos un jugador de Arabia Saudita. Tenemos al. Dibu Martínez. Argentino. Creo que es el primer argentino que me toca. El primer argentino que me toca. Pero bueno. Dibu Martínez. Muy bien. Tenemos aquí a. Diclan. Rice. Y atacante. Rara. Vamos a ver que tenemos por aquí. No. Game Changer. Tadic. De Serbia. Me la creí. Me la creí. Lo sentí. Lo presentí. Lo presentí. Pero bueno. Pero bueno. Siguiente sobre. Siguiente sobre. Aquí. No es momento para lamentos. Diría Thanos. No es momento para lamentos. Vamos por aquí. Ok. A la basura. Codiguito para ustedes. Para su. Para su álbum. Tenemos por aquí. Tenemos a. Coulibaly de Senegal. Tenemos a. Savic. Por aquí de Serbia. Tenemos a. Brian Ruiz. De Costa Rica. Saluditos a todos mis amigos. Costa Ricenses. Pura vida señores. Pura vida. Y Thomas Party. Por aquí. De gana. De gana. Últimos tres sobres. Últimos tres sobres. Este es momento para que dejes tu like. Últimos tres sobres. Por favor. Like. Y nos toca aquí. Estoy 100% seguro. 100% seguro. Por favor. Te lo pido señor. Te lo pido señor. Por favor. Delantero. Ojo que es delantero. Delantero. Y nos puede tocar aquí. Codiguito para ustedes. Delantero. Lo volteamos. Ok. Robert Lewandowski. Muy bien. Le dieron like. Robert Lewandowski. Gold Machine. Tenemos por aquí a. Jaer. De Dinamarca. Otro de Polonia. Que es Beresinski. Uy. Daniel Vaz. De Dinamarca. Y. No. Pensé. Pensé que era Lionel Messi. Era delantero. Y argentino. No. Delantero y argentino. Pensé que era Lionel Messi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. Últimos dos sobres. Últimos dos sobres. Vamos. Por favor. Por favor. Últimos dos sobres. Te puse aquí un altar. Me puse la playera del PSG. Por favor Messi. No. No te me niegues así. No te me niegues así. Por favor Messi. Últimos dos sobres. Por favor. Te lo pido. Por favor. Te lo pido. Últimos dos sobres. Por favor. Por favor. Ok. Delantero. Otro delantero. Perfecto. Queremos delanteros. Queremos delanteros. Codiguito aquí para ustedes. Vamos. Vinicius Junior Rookie. ¿Eh? Vinicius Junior Rookie. Me sirve. Me sirve. Nada mal. Qué buena. Tenemos por aquí a Amaya. Tenemos por aquí a Rogelio Fallas Mori de México. Fallas Mori. Tenemos por aquí a Nicolás Moumingamamelou de Camerún. Ay, es el último. Este era el delantero. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero bueno. Último sobre. Último sobre. Por favor. Te lo pido, señor. Por favor. Te lo pido, señor. Veinte sobres. Veinte sobres. Vamos, 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 vamos. Veinte sobres. Veinte sobres. Ok. No es defensa. Digo, no es delantero. Ok. Codiguito para ustedes. No. Defensa. Defensa. ¿Qué? Uh, Top Master. Top Master. Mi segunda Top Master. No me había salido, eh. Mi segunda Top Master. Agraf Hakimi de Marruecos, eh. Bueno. Me voy feliz. Top Master. Esta es de las más difíciles de conseguir. Nada mal, eh. Nada mal. Escudito de México. Nada mal. Tenemos por aquí a Christian Cueva. No va al mundial. Y un amigo japonés. No. No nos tocó Messi. Pues bueno. Pues bueno, banda. Este. Lamentablemente no nos tocó Messi. Nos tocó Cristiano. Pero no nos tocó la carta base de Cristiano. Ni la carta base de Messi. Así que va a haber. Seguramente. Una segunda parte de este video. Si dejan sus likes. Y veo que les dan muchos likes. Vamos por la segunda parte. Así que. Este. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. Rasilla.